¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú me haces sentir así por ti Tú me haces sentir así por ti A veces me pregunto con quién andarás Con quién estarás Porque hoy no estás conmigo A veces me pregunto si me extrañarás Con quién hablarás Porque ya no hablas conmigo Yo me emociono contigo y quisiera contarte todo Pero es que a veces me abrazas y a veces me das de codo Te juro que no te entiendo y a veces hasta me confundo Me haces sentir llena de vida Y a veces hasta moribundo Tú me provocas sonrisas que nunca nadie ha logrado Y a veces tengo el semblante de un hombre desconsolado Necesito que me entiendas, quiero sentirme seguro Pero me mata tu ausencia en los momentos más duros Tú sabes cuánto te amo No quisiera presionarte Pero es que yo te di todo Yo no me entregue por parte Siempre te amé sin medida Y eso sanó las heridas Por tal tengo convicción De que tú eres mi vida No te preocupes mi cielo Quiero dejar algo claro Que nuestro amor es puro Que nuestro amor es sagrado Que va de aquí al infinito Y del infinito al regreso Lo supe del primer día Lo supe del primer beso A veces me pregunto A veces me pregunto con quién andarás Con quién estarás Porque hoy no estás conmigo A veces me pregunto si me extrañarás Con quién hablarás Porque ya no hablas conmigo Yo le doy gracias a Dios Que ayer supe de ti Me afirmaron que es real lo que tú sientes por mí Y esa misma persona también me comentó Que fuiste en busca de algo mejor para nosotros dos Que no podíamos seguir construyendo de boca Que había que edificar lo nuestro sobre la roca Ya me siento mejor Y estoy loco por hablarte Y te prometo que hoy más que nunca voy a honrar Tú me haces sentir así por ti Tú me haces sentir así por ti A veces me pregunto con quién andarás Con quién estarás Porque hoy no estás conmigo A veces me pregunto si me extrañarás Con quién hablarás Porque ya no hablas conmigo A la verdad que no es fácil Sentir que esa persona tan importante No esté cuando más se necesita En esta ocasión fue para fortalecer la unión Dios quiere y tu experiencia ya ha sido la misma Hazlo bien Pa' que te dure ¿Ok? Te lo dice El M-A-S-O El Mazo El Presidente Junto a Jetson Jetson El Supersonico Una combinación de Onsen Records Con Universal Universal ¿Ok?